Hola que tal mi gente linda Las Vegas, mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy su real estate hispano aquí en Las Vegas. Y soy Diana de la Torre, su prestamista por vida. Y todos los martes aquí a las 12 del día tenemos este show que se llama Aprende y Gana. Con Juan Carlos y Diana. Y cuál es el propósito de este show? Es de ayudar a todos los latinos que venimos acá a Estados Unidos a lograr el sueño americano. El sueño americano que muchas veces coincide que es el comprar una casa. Pero no solamente hablamos de cómo comprar una casa, sino que vemos todo lo que tiene que ver en cuanto a cómo llegar a un país donde hay diferente tipo de cultura. Ahora estamos hablando de que tenemos que tener un crédito, que tenemos que tener una serie de conocimientos que no teníamos cuando estábamos en este país. En nuestros países, disculpe. Entonces aquí vamos a estar hablando de muchos temas que le pueden estar a usted interesando, donde puede estar ahorrando dinero. Y bueno, no va a venir de un primo o un hermano, sino de profesionales que están en esta materia. Y le vamos a estar hablando de muchas cosas que a usted le pudiera estar interesando. Y en agradecimiento de que está con nosotros cada semana. Entonces ya saben también es como se llama Aprende y Gana. Entonces en la parte de ganar tenemos cada semana, oh, lo tengo al revés, tenemos una rifa cada semana donde se puede ganar al fin de mes una noche en un hotel en Las Vegas. Y no son cualquiera de los hoteles. Wow. ¿Verdad? ¿Qué hoteles tiene por ahí para regalarle a las personas? Caesar's Palace, Flamingo, Link, Planet Hollywood y El Río. Entonces son espectacular hoteles. En el centro de Las Vegas. En el centro de Las Vegas. Así que esté con nosotros, ya saben, ponga tres numeritos, esos tres numeritos entran a un Bon Boys. Escogemos un número y solamente un número podemos escoger suyo por día. La semana pasada, nuestra amiga Rosa, escogimos los tres números que ella había puesto. Pero solamente uno entra a la rifa por semana. Pero cada semana puede entrar a la rifa. Y al fin del mes, estos numeritos, al fin del mes, son... Oye, el primer... Sí, esos son los números de la semana pasada. O sea, hay que quitarlos. Pero cada mes, lo que hacemos es que al fin del mes sacamos un boletito de estos y el ganador se gana una noche en un hotel. Ok, ahora tenemos ahí producción quitando, removiendo estos que fueron del mes pasado. ¿Dónde ganó? Heidi de Magallanes. Heidi de Magallanes. Por segunda vez. Por segunda vez. Eso quiere decir que el que persevera siempre triunfa y Heidi es una de las top fans que siempre está conectada ahí. Y bueno, si usted siempre está conectado, aprendiendo y ganando, pues claro que tiene que estar ganando. Y esta es la segunda vez. El primero fue Cesar Palace, ¿no? Que Heidi... Sí, ganó en Cesar Palace la primera vez. A ver dónde le va a tocar esta vuelta. Y solamente para ganarse un hotel tiene que estar conectado desde el principio hasta el final. Donde usted pone su número y va a estar aprendiendo muchísimas cosas. Poniendo un número, o mejor dicho, tres números. Del 1 al 75. Usted se puede ganar esta reservación. Por supuesto, compartir y darle like. Ahí ya está puesto arriba. Escriba tres números del 1 al 75. Comparta y dele like a este video. Tan simple como eso. Y bueno, va a estar aprendiendo muchísimo. Nadie, nadie le da más. Ahí ya está diciendo producción que el bombo está listo, está vacío. Para que todos los ganadores de este mes puedan tener acceso a esta reservación que cortecía Diana de la Torra. Entonces, recuerden que cada día solamente, si usted pone tres números, solamente uno puede ganar. Y ¿quién va a ganarse esta reservación en el hotel? Pues la persona que gane el último martes. El último martes de cada mes. Exacto. Así que bueno. Entonces, Diana, hoy no solamente vamos a estar ganando, sino que también vamos a estar aprendiendo. ¿Qué vamos a estar aprendiendo el día de hoy? Híjole, vamos a aprender un montón. Perdón, tantas personas tienen las preocupaciones de que mire, tuve una bancarrota, tuve un short sale, tuve una demanda legal, tuve pago child support, tuve un divorcio. No se puede comprar. Y no, sí es cierto, sí se puede. Hay que conocer las reglas y las leyes y lo que puede uno hacer para continuar, para poder lograr esa meta. Hay que saber cómo prepararse después de haber recientemente hecho una bancarrota. Incluso si ya tiene tiempo de que la hizo, todavía hay tiempo para que se pueda preparar. Entonces, estamos aquí para explicarle esta información y no solamente la información, sino qué tan rápido puede comprar después de cada falla. Exactamente. Todos los días, Diana, me llaman personas preguntándome, hey, tuve una bancarrota, tuve un short sale. Hey, yo tengo problemas judiciales o tuve problemas judiciales. Pago child support. Exactamente. Sí, sí, sí. Y mucha gente a veces ni preguntan porque creen y ellos mismos se creen que porque han tenido una de estas cosas, entonces no pueden comprar casa. Y bueno, no es así. Hay algunas reglas y condiciones que hay que saber para saber si puede o no comprar. Y en cada una de estas son diferentes. De eso se trata del programa de hoy. Entonces, vamos a estar aprendiendo cuándo después de haber tenido una bancarrota, un folclore, un short sale, una demanda judicial, si tengo child support, si tengo un alimón. Bueno, cualquiera que sea el caso, si la persona se está divorciando. Bueno, cualquiera que sea el caso, vamos a estar viendo qué se necesita hacer, cuándo se puede comprar y cuáles son los términos de tiempo después de haber tenido cada una de estas cosas que se puede comprar. Sí, sí. Entonces, sin más, vamos a pasar al video, una presentación de PowerPoint que tenemos preparada ya, lista para ustedes, para explicarles cada una de estas cosas. Entonces, producción, ¿estamos listos? Listo. Ok, vamos a pasar a uno, dos, tres. Y bueno, para que sepan, hay lo que en los términos legales de los bancos le llaman una falla legal o falla de crédito. Entonces, vamos a estar hablando de todo esto. ¿Y cómo sabe cuáles son las cosas que le pueden perjudicar o afectar? Hay una lista, cuando uno se cita con un prestamista por primera vez, hay en nuestra aplicación formal, hay seis preguntas que debemos de hacerle siempre. Si no se las han hecho y usted sabe que cabe dentro de una de estas, tiene que informarle a su prestamista, porque si no es ahorita, después va a salir y no quiere tener problemas de que no pueda comprar. Entonces, las seis preguntas legales que le van a hacer es si ha tenido alguna sentencia o falla judicial, que tenga una pendiente, si ha tenido una bancarrota en los últimos siete años, si ha tenido una, el término legal es ejecución hipotecaria en los últimos siete años, y eso se refiere a un short sale o un foreclosure, las dos cosas. Si ha tenido una demanda judicial, si actualmente está atrasado, moroso o en incumplimiento con una deuda federal o obligación financiera, y si paga algún tipo de pensión alimenticia para sustento de sus hijos, manutención por separación. Estas preguntas son muy importantes, que sepa usted que se les tiene que hacer, y si no se les ha hecho, usted tiene que ofrecer esta información. Muchas veces tiene que ver con, diría que con la experiencia del prestamista, mientras más años tenemos en este ambiente, más sabemos que tenemos que preguntarlas, y alguien no con tanta experiencia posiblemente no las pregunte porque no sabe que van a salir de alguna manera a otra. Su reporte de crédito nos da mucha información, nos da incluso información pública, pero no nos da todo. Pero aparte hay un documento, un reporte legal que se llama un Data Verify, un reporte legal que sacan los underwriters, o sea los analistas del préstamo, y en ese reporte sale aún más información. Entonces todo esto va a salir a la luz. Diana, hay muchas palabras acá que muchas personas a veces no entienden porque muchas veces nos las dicen en inglés, o muchas veces el idioma que se dice en mi país es diferente al del otro país. Entonces bueno, sí vamos a ir ahora una por una de cada una de estas para ver qué significan, cómo se dicen ambos idiomas, y para saber que nos identifiquemos con cada uno de estos problemas, y bueno, cuáles son los términos que tenemos que ver. Entonces vamos a empezar por la primera que dice, sentencia o fallo judicial pendiente. Eso me enfoca un poco confuso, pero a ver, explícanos la sentencia o fallo judicial pendiente. ¿Qué cosas, cuáles son las personas que se pueden ver identificadas en este caso? Esto tiene que ver con una demanda que por ejemplo le esté haciendo una compañía, o sí, algún sistema legal que le esté haciendo donde vaya a ver, donde todavía no ha habido una sentencia, todavía no ha habido lo que llaman un fallo judicial, todavía no le han dicho qué es lo que va a pasar. Entonces cuando está en esta situación, lo difícil es, bueno, si estamos hablando no de una sentencia de 20 años de cárcel, nada así, ¿verdad? Estamos hablando de una sentencia monetaria, donde posiblemente lo estén demandando por falta a pagos de tarjetas de crédito, falta a pagos médicos, y lo tengan en corte. Entonces, este, típicamente, durante el proceso, aún antes de tener esa sentencia hecha ya realizada, uno sabe cuánto es lo que le van a cobrar mensualmente, anualmente, o si va a ser un monto completo. El motivo que es eso importante es porque dependiendo de cuál sea esa sentencia, esto le puede afectar, este, en lo que le puedan aportar, lo que pueda uno aportar mensualmente para un pago de casa. Igual como vemos su reporte de crédito de ahí, deducimos el carro, la tarjeta de crédito, el préstamo personal, todo eso, igualmente, si la sentencia es de mensualidades, entonces, igualmente, tenemos que considerar esa mensualidad. Si la sentencia puede ser algo más grave, o si puede ser que solamente le cobren un... ¿Qué pasó ahí, producción? Praticando. Falsa alarma, falsa alarma. Aclarar en qué es otra producción, por favor. Tenemos producción junior, hoy día. Estamos entrenando ahí a... Producción y producción junior. Me imagino que fue, ¿qué significa este botoncito? Pero todo bien, todo bien. Diana, una pregunta, ahí también incluye el que haya tenido, por ejemplo, que haya robado, o ha tenido una demanda por, no sé, por asesinato, o eso entra en otra categoría. No entra en ninguna, porque realmente no podemos juzgar a la persona por haber tenido esa situación. Si pueden legalmente comprar casa, pueden comprar casa. Incluso he tenido experiencias con clientes que han recién salido de prisión y han comprado casa. Entonces, ahí no tiene nada que ver. Esto es simplemente una... Se habla de una sentencia monetaria. Obvio, si va a haber una sentencia de tiempo, también puede afectar porque no va a haber ingreso, no va a haber trabajo, entonces también se tendría que saber. Pero, más que nada, habla de sentencias monetarias. So, entonces, pero yo quiero saber si aquí entra el tema donde una persona que ha cumplido una sentencia de cárcel, puede comprar casa. Claro que sí. So... No hay ninguna restricción. Mientras legalmente uno pueda comprar, puede comprar. Y he tenido experiencias. He tenido más de un cliente que literalmente me han dicho, bueno, salí hace como seis meses. ¿Puedo comprar casa? Sí lo pueden comprar. Y la han comprado. Exactamente. Entonces, lo más importante es que esa persona que estuvo en cárcel por mucho tiempo, si lleva seis meses trabajando, entonces quizás necesite los dos años de trabajo. Depende de la situación. Ok. ¿Cómo así? Bueno, este año que recién seis meses salido, pudo comprar casa. Ok, entonces... Depende de la situación. Sí se puede. Porque puede ser que haya estado trabajando dentro de la cárcel o cómo así? No, no, no. En ese caso, ¿cómo fue el que tú tuviste? Solamente con seis meses de trabajo, ¿pudiste clasificarlo? Bueno, él tuvo un historial con el mismo empleo de cinco años. Estuvo detenido, creo que un año, año y medio, no me acuerdo cuánto tiempo, pero estuvo detenido. Y salió y el mismo trabajo lo volvió a recibir. Y de haber trabajado con ellos seis meses, porque ya tenía el historial con ellos. Tenía el historial con ellos. Y porque la falta no va a continuar, entonces pudo comprar. Entonces, es por caso, hay que ver. Es caso por caso. Es posiblemente que una persona sí tenga que tener dos años de trabajo porque el trabajo no sea el mismo. En este caso, ya tenía el historial con ellos y regresó con ellos y ya tenía seis meses estable. Incluso estaba ganando ahora más dinero que cuando de antes. Pero entonces hay dos términos que se incluyen en esta sentencia o fallo judicial pendiente. Está la persona que involucra un pago. En esa sentencia hay un pago que tiene que hacer. Correcto. Y eso es lo que usted tiene que chequear para que este pago no le afecte a la hora de comprar una casa. Porque el debt to income que ustedes hacen quiere decir cuánta deuda y cuánto ingreso. Ese es el balance que ustedes ponen. Sí, sí, sí. Pero bueno, queda claro de que si una persona tiene problemas judiciales, no tiene nada que ver a la hora de comprar casa. Lo que tiene que ver es el crédito, el tiempo de trabajo que estuvo y bueno, todo lo que tiene que ver con un proceso normal. Sí, sí. Ok, entonces. Y esto habla de un caso pendiente, o sea, no ha terminado, pero aún antes de terminar puede iniciar su proceso mientras y cuando tengamos los términos que van a ocurrir en esa sentencia. Entonces se puede hacer aunque esté pendiente el caso. Ok, entonces es sentencia o fallo judicial. Ahora vamos a... Pendiente. Pendiente. Ok, vamos al siguiente. El siguiente es la bancarrota y la bancarrota es un término obvio muy común. Sabemos que muchas personas han tenido que hacerlo, especialmente durante la temporada cuando hubo la falla en la economía. Hubieron muchas bancarrotas. Lo que sí hay que saber, hay muchas cosas que hay que saber. Primero que nada hay... La espera... No, 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 regresa. No te me adelantes. Siempre se me adelanta. Te voy a quitar ese mouse. Este, tiene, dependiendo del tipo de bancarrota que fue y el tipo de programa que busca para comprar casa, puede sea que tenga que esperar uno, dos o cuatro años para comprar casa. Un año, si fue el capítulo once, uno a dos años. Un año si es FHA, dos años si es convencional. Y si es capítulo siete, dos años para FHA, cuatro años para un préstamo convencional. ¿Por qué es importante eso? La mayoría de las personas dicen, bueno, pues me espero, voy a FHA y compro más rápido. Pero qué tal si en ese tiempo uno puede recuperar su crédito y tiene un crédito excelente. Excelente. Entonces, gasta más usando el programa FHA en lo que es el PMI, la Seguranza Hipotecaria. Va a pagar más de esa manera. Si se espera un poquitito más, puede comprar algo por el mismo precio que le salga más barato y a la larga pague menos. Entonces, hay diferentes opciones, pero quiero que sepan que hay dos opciones. Ahora, cuando ha hecho una bancarrota, y es que ahorita en este momento está en esa situación donde ha hecho una bancarrota, todavía no ha comprado o se ha visto afectado por esto, hay tres pasos que hay que tomar inmediatamente después de la bancarrota. Ahora sí te dejo que cambies a la siguiente diapositiva. La primera es la reafirmación de préstamos que no se incluyeron en la bancarrota. Espera un momentito, antes que pases, ya que pasaste ahí, hey, producción, ¿por qué me quitaron por acá? Aquí estamos. Estabas hablando de bancarrota según capítulo 7 y capítulo 13. 11. Ok, pero también hay capítulo 13 o no? También hay. Ok, hay capítulo 7, capítulo 11, capítulo 13, ¿qué afecta una cosa o la otra en cuanto a la hora de comprar casa? ¿Qué me recomiendas para las personas que hacen un, qué debería? Es que no hay una recomendación de uno que sea mejor que otro, es simplemente lo que uno pueda hacer. El capítulo 7 es ya no puedo más, no puedo con mis deudas, no puedo, aquí está todo, les entrego todo y me libro de toda deuda. Capítulo 11 es, no me quiero deshacer de nada, puedo hacer pagos reducidos, quiero quedar bien con estos acreedores, pero no les puedo pagar el monto completo, les puedo pagar una parte o les puedo pagar pagos más chicos. O sea, todo depende de lo que uno quiera y pueda hacer. ¿Qué afecta menos? El 11, porque uno no se está desobligando completamente. El 7 afecta más porque uno está completamente limpiándose las manos. Yo sé que hablas muy rápido, por eso quiero repetir esto. Cuando tienes capítulo 7, ¿cuánto tiempo tienes que esperar para comprar una casa? De 2 a 4 años, dependiendo que si es FHA o convencional. Y si es 11, de 1 a 2 años. Si es 11 de 1 a 2 años. Entonces, si usted está interesado en comprar casa y quiere o necesita hacer bancarrota, bueno, yo creo que esto es una cosa que tendría que valorar. Ahora, una pregunta, cuando usted hace bancarrota, a veces tienes casa, si involucras la casa, ¿cuál es la diferencia si tenía involucrado una casa o no? Ah, pues aquí es donde me interrumpiste. Ah, ok. Ok. Una cosa es de que hay leyes federales y leyes estatales. Entonces, la ley estatal de Nevada no requiere que uno haga una reafirmación de las deudas que no se incluyeron en la bancarrota, sino simplemente sígalas pagando. La ley federal pide que haga una reafirmación de estas deudas, especialmente del préstamo de la casa. ¿Por qué motivo? Porque de esa manera ellos declaran federalmente que esta casa, este carro, esta deuda no se incluyó dentro de la bancarrota. Si no reafirma estas deudas, aunque usted las haya excluido, se mantienen como parte de ese archivo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno quiere, por ejemplo, tiene la casa, no la reafirmó, este, porque nadie le dijo, porque igual, en el estado de Nevada no es requerido, no reafirmó la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir cuando dices no reafirmó la casa? Reafirmar el préstamo significa, igual, es una forma que se registra con la bancarrota o inmediatamente después de la bancarrota, que dice, esta deuda no se incluyó. Es simplemente una manera de sacar, extraer ese préstamo o ese bien del archivo de la bancarrota. Entonces, si, por ejemplo, un ejemplo. Ponme un ejemplo, sí, porque es un poco confuso esto. Tienes una casa, dos carros, cinco tarjetas de crédito. Las cinco tarjetas se incluyen en la bancarrota y uno de los carros. El otro carro y la casa no se incluyeron en la bancarrota. Bueno, aunque no se incluyan todos los bienes, las cinco tarjetas, los dos carros, la casa, todo se incluye en el expediente cuando uno se va a declarar en bancarrota. Todo se incluye. Ya después uno de ahí de la lista le dice al juez, mira, esta casa y este carro no van a ser incluidos. Entonces, el juez hace la determinación basado en las cinco tarjetas y el otro carro. Entonces, el juez da su sello de aprobación de bancarrota sobre esas cosas. Las otras dos cosas, el estado de Nevada dice, ok, pues síguelos pagando, no hay problema. Bueno, la ley federal dice, bueno, pues aquí, según esto, ahí todavía aparecen. Entonces, lo que hay que hacer, hay una segunda forma que se llama una reafirmación de deuda. Entonces, esa reafirmación, usted está firmando, usted está confirmando que va a continuar con esas deudas, que va a mantener esa casa, va a mantener ese carro. Entonces, si no reafirma esas deudas, aunque las siga pagando, porque un acreedor no le va a decir, ok, no me mandes dinero, pero si usted no reafirma esas deudas, en el registro de la bancarrota siguen apareciendo y en el registro de ese acreedor, de ese mortgage, de esa financiera del carro, sigue apareciendo que estuvo incluido en una bancarrota. Entonces, si uno quiere después refinanciar esa casa, refinanciar ese carro, no puede. Entonces, yo me imagino, pero esto es un proceso que lo tiene que hacer el abogado o la abogada que esté en el caso tuyo, ¿no? El abogado tiene que saber, que tiene que reafirmar. Los abogados saben, pero no es ley en Nevada. Entonces, al menos de que el cliente lo pida, el abogado no tiene que ofrecer. Yo no soy abogado, pero tengo entendido que cuando haces bancarrota puedes quedarte hasta con un carro o... Un carro y una casa. Y una casa. Exactamente. Por eso di ese ejemplo. Entonces, es una cosa que tú puedes decir, bueno, pero no es que vas a quedarte con el carro y con la casa sin pagarla, sino que te van a perdonar que te quedes con el carro y con la casa haciendo tus pagos que tenías anteriormente. Al parecer, por lo que tú me estás diciendo, cuando tú haces bancarrota tienes que decir, bueno, bancarrota es que no puedo pagar nada de lo que estoy pagando actualmente y lo que tengo que hacer es reafirmar con lo que sí me quiero quedar pagando. Reafirmar que sí puedo pagar estas dos deudas. No puedo pagar lo demás, pero puedo pagar estas dos, me quedo con estas dos. Y al parecer nada más que puedo, vamos a decir que tengo cinco casas, hago una bancarrota, entonces nada más que pudiera reafirmar una sola. Nada más se pudiera quedar con una. El reafirmar es un segundo proceso. Ese es el problema que pasa mucho, muy, muy, muy seguido en Nevada. Que uno cuando hace una bancarrota, porque el Estado no lo requiere, los abogados no lo ofrecen. Entonces es algo que desafortunadamente uno por su cuenta tiene que saberlo y es una cosa espantosa. A lo mejor te lo ofrecen y te cobran más. Posiblemente, pero quiero que sepan que si van a hacer una bancarrota o si la han hecho recientemente, investiguense si todavía pueden reafirmar la casa con la que se quedaron. Con este tema te voy a decir, porque el tema de la bancarrota se está haciendo cada vez más común y es que este país, yo te digo, yo vivo en Cuba, si tú le debes dinero al Estado, al gobierno, puedes ir hasta cárcel por eso. También aquí. Pero aquí, prácticamente esto de la bancarrota, le digo, le debo 10 mil o 20 mil dólares a Macy's y no se lo voy a dar. Pero Macy's no es gobierno. Si le debes dinero al gobierno, no hay manera de eliminar la deuda. Por ejemplo, si... Es que en Cuba casi todo pertenece al gobierno. Ok. Sí, pero Macy's no es el gobierno. Si, por ejemplo, uno debe impuestos, si uno debe de alguna manera al gobierno, o un préstamo de estudiante, que también es un préstamo gubernamental, ahí sí no hay salida. Esos no se pueden incluir en una bancarrota, esos se tienen que pagar o le quitan sus bienes a uno. Entonces, eso es importante que menciona y bueno que lo menciona, deudas estudiantiles no se pueden incluir en bancarrota, según tengo entendido, ¿verdad? Ni deuda, ni con el IRS, esa tiene, o le pagas o le pagas. Pagas o pagas. Ok. Sí. Entonces... Siliem dice, la bancarrota, aunque tenga 8 años, no se quita del crédito. No siempre, ¿por qué el crédito sube y baja si estás pagando bien? Eso lo hablamos ahorita. Pero sí, correcto, no siempre se quita el, este... No siempre se quita del crédito porque es un historial. El historial no deja de existir por haber pasado. Lo que pasa es que después de 7 años ya no le afecta su calificación. Esa es una cosa. Entonces, hasta 8 años, ¿te mantiene o es 7 años lo que yo tengo entendido? 7 años es lo que afecta. Se puede mantener en el crédito 20 años. 7 años es lo que afecta. O sea, que te ve que te está bajando el crédito por eso. Sí. Ok. Ok. La segunda cosa después de una bancarrota es empezar a restablecer su crédito en 6 meses. Este, si puede hacerlo antes, si los bancos le permiten antes, pero típicamente después de 6 meses de haber hecho la bancarrota, puede volver a establecer su crédito. Hay localmente agencias de consejería de crédito, puede también solicitar una tarjeta asegurada de su banco. No todos los bancos la tienen, el banco más comúnmente que puede dar una tarjeta asegurada es Wells Fargo, pero aún Wells Fargo no siempre las da. O sea, hay un banco por internet que se llama Merrick Bank y lo tenemos aquí en la pantalla, por acá, en la pantalla, dice Merrick Bank, si se lo mete al Google, si lo mete a Safari, si busca ese banco. ¿Es este banco que está aquí? Ajá, Merrick Bank, si, si, si. Entonces, este, ese lo busca ellos, el propósito de ese banco, he aprendido que es, y este, es para reestablecer crédito. Entonces, ellos en su mayoría del tiempo lo que hacen, les empiezan con un límite, una de dos. O le, si estuvo muy fea la bancarrota, le van a, le van a dar una tarjeta asegurada. ¿Qué es asegurada? Que usted tiene que dar un depósito de 300 para que le den un límite de 300. No es de que su dinero puede decir, bueno, este mes no mando el pago porque tienen mis 300 dólares. No, no, no. Usted tiene que responsabilizarse por un año, por sus pagos, terminando el año de haber hecho pagos a tiempo, mensuales, sin falta. Le regresan sus 300 dólares y le dan una tarjeta nueva con un límite más grande. Este, Merrick Bank hace eso, pero también lo que hace es le da una tarjeta sin el compromiso del depósito en 300 dólares. Usted la usa tres meses. Entonces, yo recomiendo que no se use por más de 25, 30 dólares máximo al mes. Se liquida la tarjeta cada mes, otra vez la vuelve a usar, otra vez la vuelve a pagar. Después de tres meses le van a aumentar ese, ese, este límite, 300 dólares más. Ahora tiene 600. No use 600, no se pase de 50, la usa tres meses, le van a dar 300 más. Y así siguen y siguen hasta darle un límite razonable a su crédito. Pero conforme usted ve que le están aumentando cada tres meses ese límite, 300 dólares, usted sabe que es porque está haciendo lo correcto. Cuando usted deja de usarla, deja de hacer movimiento, ellos dejan de subirle el límite. Esto es bueno que estás explicando, Diana, porque muchas personas cuando tienen bancarrota se piensan que ya no tienen que, ya, se me, ya no voy a tener más crédito y, pero sería bueno tomar ventaja de esto que estás hablando para seis meses, a los seis meses ya puedo empezar a hacer crédito. Sí, sí, vuelve a nacer. Vuelve, vuelve a nacer y eso quizás no puedo comprar casa a los seis meses. No, no, no. Pero el problema es que cuando, vamos a decir que a los dos años puede comprar ya con, con un FHA, pero si ahí es cuando empiezan a hacer el crédito, entonces lo que vas a tener es un problema porque tienes que esperarlo quizás seis meses más para, para comprar casa porque tienes que restablecer el crédito. Sí. Si puedes restablecer, el crédito es una cosa que puede durar de seis meses a un año o quizás más. No, para restablecer. La última cosa y la más importante, y esto lo he estado viendo mucho últimamente y me da, ay, me da, me duele el corazón de verlo. Este, la última cosa es no se vuelva a meter en estos problemas. Si usted, este, no puede, este, no se vuelva a meter en estas deudas fuera de su control. Si, con una tarjeta de crédito, y por eso nunca recomiendo que tenga más de dos o tres tarjetas, porque desafortunadamente ahí vienen los problemas. Cuando uno tiene, la ve muy fácil y bueno, pues yo no pago, tuve recientemente alguien que me dice, no, pues es que yo no pago tanto cada mes. No, no paga tanto, pero lo paga toda la tarjeta y todo lo pone en la tarjeta y si no le cabe en esta tarjeta, lo pone en otra y si no, saca una nueva. Y después de haber tenido una bancarrota, este, hace no tan lejos tiempo, ahora tiene otra vez como 15 tarjetas. Entonces, por favor, por favor, si ha hecho una bancarrota, aprenda la lección. Y yo he visto gente que ha hecho bancarrota hasta por 15 mil dólares. ¿Qué tú aconsejas a esa gente? Porque la verdad que yo digo 15 mil dólares, para muchos aparece mucho dinero, pero te limitas tanto, te perjudicas tú tanto por 15 mil dólares cuando haces una bancarrota. Yo digo, por no tener buen crédito y si necesitas carro, casa o necesitas una tarjeta de crédito. Es tanto que yo diría que nunca, nunca ser una bancarrota, a menos que estés bien, bien crítica a la situación. ¿Qué tú crees acerca de eso? Bueno, cada quien tiene... ¿Cuánta gente tú has tenido experiencia, alguna anécdota de gente que ha hecho bancarrota por 10 mil o 15 mil dólares? Sí hay, bastantes. Cada quien tiene un ingreso y una capacidad diferente, entonces no es la cantidad, no se le puede juzgar por la cantidad, pero sí lo que puedo aconsejarles es que cuando lleguen a un punto donde dicen, pues ya tengo muchas tarjetas, ya no sé cómo hacerle, no las puedo bajar, ok, concéntrese, y esto siempre lo digo, concéntrese siempre en el que tenga el balance más pequeño. Si tiene 5 tarjetas, a 4 les va a mandar el pago mínimo, la quinta le va a mandar todo lo que pueda hasta liquidarla, ok. Si solamente son 10, 15 dólares extra, ok, pues es lo que puede hacer, pero hasta liquidar a esa, no se preocupe por las otras 4, porque lo que pasa es que uno mismo se asusta, se frustra, se preocupa, se... Le llega esa ansiedad de que no las puedo pagar, es que no es de no las puedo pagar, empiece con una. Liquide una, ya le quedan 4. Y digo esto de 15 mil dólares, y vuelvo a poner el ejemplo, tenemos un ejemplo de alguien muy cercano, que necesitaba comprar una casa en Cuba, ya había comprado su casa, le hizo un giloc, o sea, le pidió dinero prestado a la casa, 20 mil dólares, le compró la casa a la mamá en Cuba, con 20 mil dólares. Ajá. ¿Sabes qué hizo después? ¿Qué hizo? Bueno, después, al poco tiempo, hizo un refinanciamiento, y con ese refinanciamiento, como ahora mismo los intereses están tan bajos, él había comprado, de hecho ya había hecho otro refinanciamiento hace, y lo que hizo fue un cachao. Sacar dinero. Creo que lo que hizo fue un cachao, lo que hizo fue un gilo. Algo de eso hizo. El tema fue que ahora hizo un refinanciamiento de nuevo, aprovechó que estaban los intereses bien bajos, el pago de la casa se le mantuvo igual, y le hizo otro cachao a la casa, y pagó completa la casa de la mamá. Es decir, esa deuda. Por lo tanto, la casa de la mamá le quedó gratis, le quedó gratis. Esto es lo que yo, y esto es lo que quiero enfocar, y quiero que tengan una idea. Si tengo 15 mil, 20 mil, lo más importante en este país es tener una casa, una deuda de 15 mil o 20 mil dólares, lo puedes pagar con tu propia casa, y se te puede quedar el pago ahí. Solamente es tomar ventajas del mercado. Es ver cuándo los intereses están bajos, cuándo puedo hacer un refinanciamiento, cuándo puedo hacer un gilo, qué cosas son esas cosas. Bueno, las consultas, Diana, para preguntarnos esas cosas, ¿cuánto cuesta? Cero. Gratis, completamente gratis con nosotros. Entonces, antes de hacer una bancarrota, preocúpese cómo hacer un buen crédito, comprar su casa, y después tome ventajas de esas cosas, porque no tiene que hacer bancarrota, puede usar un refinanciamiento para tener dinero, 10 mil o 20 mil dólares, ¡pum! Y se pagan, como esta persona que acaba de hacer eso, compró una casa en Cuba por 20 mil dólares, y le salió completamente gratis, y no le afectó en su pago mensual, y el interés le salió más bajito. Sí, y a veces va, no siempre es el caso, pero para que lo sepan, tiene que siempre valer la pena el refinanciamiento, y más seguido que no, sí vale la pena, cuando es para hacer estas cosas. Ahora, este, sí realmente es una salida a la bancarrota, es hacer el refinanciamiento de la casa, obvio tiene que tener la capacidad para poder hacer esa nueva mensualidad, pero casi, casi siempre lo que va a pasar es que, regresaron, ¿sabes? Lo que va a pasar es que va a, si por ejemplo, un cliente que tuve que, igual por motivos de circunstancias no previstas en la vida, tuvo la desfortuna de tener que sacar varias, de sacar varias deudas en tarjetas de crédito, entonces lo que pagaba en tarjetas de crédito era, háganse de cuenta que como 800 dólares al mes, los pagos mensuales, y lo que pagaba en la casa, este, era como 800 dólares, entonces refinanciamos la casa, y entonces estamos hablando de 800 más 800, 1600, refinanciamos la casa, liquidamos todas esas deudas, ahora el pago de la casa es 1000, se ahorró 600 dólares al mes, entonces ahí uno dice, bueno, es que me va a subir mucho el pago de la casa, ah, pero eliminó todas esas deudas, y el alivio mensual de que son 600 dólares más en su bolsa, 600 dólares menos de estrés, a veces ese es el resultado, entonces no es siempre ver solamente una parte de la matemática, es ver todo. Ahora, para aquellas personas que no han hecho, que no han comprado casa, bancarrota, es decir, la ventaja de tener una casa es solamente por vivirla, porque usted tiene que, por seguro en este país, o paga renta, o paga casa, o usted elige dónde va a estar, y entonces la ventaja de tener una casa es que, si algún día, porque a cualquiera le puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? O algo médico, o un problema médico, o un viaje inesperado que tiene que hacer a su país de origen, o un accidente que tuvo y tuvo que pagar mucho, cualquiera que sea el motivo, pero tener una casa, como yo, que mi primera casa que tengo, ahí tengo guardado, es un banco, y solamente por vivirla, o por rentarla, porque esa es la otra ventaja, que puedo tener una casa, rentarla, y el tiempo que va pasando, otra persona la va pagando, entonces es un equity, es un banco, son cuentas de banco cada vez que compras una casa, y te puedes evitar, vamos a decir que tengas un problema, te evitas una bancarrota porque sacas el dinero de tu casa, pum, y pagas los problemas que tienes. Sí, sí, tenemos unas preguntas, por eso no quiero que pagas a la siguiente diapositiva. Gilliam dice, ¿por qué el crédito sube y baja si estás pagando bien? El crédito sube y baja por diferentes motivos, el primero puede ser, aunque estás pagando bien, si están subiendo los límites, los balances de las tarjetas, eso puede bajar el crédito, aunque los pagos estén a tiempo. La otra cosa que puede afectar es que diferentes acreedores reportan en diferentes tiempos del mes, entonces donde un acreedor pueda reportar el día primero, otro reporta el día 10, eso reporta el día 20, entonces si el día primero le ven su crédito, no va a ser lo mismo a que si se lo sacan el día 20 cuando ya todos sus acreedores reportaron para el mes, entonces eso también puede afectar. Heidi pregunta, si no pagas, dice, si no pagas te quitan tus taxes o dinero de tu cheque cuando tienes una deuda de gobierno, ellos se cobran como puedan, tienes mucha razón en eso. Gilliam dice, ¿y si no usas las tarjetas también te afecta el crédito? Yo creo que es una pregunta, te puede afectar en el sentido de que si te cancelan una tarjeta por no usarla y tienes balances en otras tarjetas, lo que pasa es que el total de tu balance versus tu límite es baja, el porcentaje sube más bien y el límite baja, entonces sí te puede afectar negativamente. Lo que recomiendo, una tarjeta de crédito universal que se use una vez al mes, puede ser poniéndole gasolina o si come lunch fuera o algo que haga regularmente, no digo que hagan gastos extras, pero esa tarjeta que se use una vez al mes. Si es una tarjeta de una tienda, a mí no me gusta la idea de las tarjetas de la tienda porque las tarjetas de la tienda lo limitan a ese lugar, pero esta tarjeta si se usa una vez cada cuatro meses, igualmente buscando una necesidad o si de plano no la hay, vaya siempre junto a la caja, hay chocolatitos, hay una cremita, hay algo pequeño que le pueda costar un, dos, tres dólares, eso es más que suficiente y úsela una vez cada cuatro meses. Haysey pregunta, Haysey pregunta, ¿cuántas tarjetas recomienda tener? No más de tres. Esa es mi recomendación, hay personas que pueden, que son más disciplinados y pueden tener más sin meterse en deudas, pero la mayoría no es así el caso, mi experiencia, entonces yo no recomiendo más de tres. ¿Y qué más, qué más, qué más? Hay más preguntas, creo que son puros números ahí, ya. Ahora seguimos adelante porque, una rifa, nos están diciendo que, a ver, vamos a ver unos méritos. Vamos a pasar una rifa y después de eso vamos a hablar de las personas que han tenido foreclose o han tenido un short sale. Sí, sí, sí. Así que si usted ha tenido foreclose, si usted ha tenido short sales, manténgase conectado, pero vamos a pasar a una rifa ahora mismo donde va a poder ganarse la oportunidad de una noche completamente gratis, cortesía de Diana de la Torra. Así que manténgase conectado. Si no han puesto tres números del 1 a 75, eso es todo lo que va a tener que hacer primero para que pueda ganarse ese hotel. Tres números del 1 a 75, compartir este video y darle un like. ¿Ok? Diana, ¿está lista? Yo lista. Bueno, entonces vamos. ¿Producción, listos? ¿Listos? Ok. Ok. Entonces. Bueno, aquí. Entonces, estamos listos. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Vamos a ver! 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 El primer numerito, a ver mis tambores, Producción Junior. ¿Cómo nos va? ¡Tambores! Este es el número 69. ¿Qué no tiene? ¿Quién no tiene? Miladis Rebollido. ¡Miladis Rebollido! Bueno, un aplauso para Miladis. ¿Ustedes no tiene un aplauso grabado por ahí, Producción? Sí. ¿Qué tenemos? A ver, Miladis, aquí está tu boletito. Y va a entrar este al... Al... Al arriba. La primera. La primera. La primera fue Miladis Rebollido. ¡Miladis Rebollido! ¡Miladis Rebollido! Acuérdense... Pero una persona se puede ganar una sola vez y puede... Segundo número, segundo número. ¡Veinticuatro! ¿Tenemos el veinticuatro? ¡Vacío! 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 Este es el número, como todo en los spins del programa. Ahí regresa. Ok. Segundo número. Vamos a ver. Treinta y ocho. ¿Quién tiene treinta y ocho? Elia Ruiz. Elia Ruiz. Vamos. Un aplauso para Elia Ruiz. ¡Ey! Bueno, y los aplausos del colectivo, ¿qué les pasó? Es que me dejan aplaudiendo mis ojos. Elia Ruiz. Elia Ruiz. Elia Ruiz. Elia Ruiz. Que también entra aquí. Uno más. Ok. ¿Listos? Listo. El número doce. Zaira Giselle. Zaira. There we go. Zaira, Zaira, Zaira. Ahí estás. Aquí está tu boletito. Y... Ahí. Ahí entra. Ok. Entonces tenemos tres ganadores. Tres ganadores. Vamos a tener más ganadores hasta el final del programa. Así que si todavía no puso sus números, manténgase conectado porque vamos a sacar seis ganadores hoy. ¿Te parece? Está bien. Me parece muy bien. Entonces, bueno, vamos a seguir entonces con la presentación. Así que ponga sus números si no lo ha puesto todavía. Tres números del 1 a 75 y va a poderse ganar una posible reservación el último martes de cada mes. Es cuando realmente nosotros sacamos ese bombo final. Así que... ¿Listo producción? Listo. Vamos a estar hablando sobre... Vamos a seguir ahora sí. Lo que se llama la ejecución hipotecaria. ¿Qué cosa es ejecución hipotecaria? Esto es cuando uno pierde la casa. Ya sea foreclosure o short sale. Cualquiera de las dos se consideran una ejecución hipotecaria. ¿Pero son la misma cosa? No lo son. No, no, no. No son lo mismo. Y este, a ver, sin decirles, ¿tú sabes cuál afecta menos? Sí, claro que sí. ¿Cuál? El short sale. El short sale. ¿Por qué será? Porque es una venta corta. Cuando tienes un short sale es porque tienes equity en la casa, pero... No, no es equity. Sí, cuando se puede vender y aunque vamos a decir que todavía le debes un poquito al banco, pero hay una deuda que el banco te la va a poder asimilar, que tú puedas hacer una venta y que el banco te asimile una pequeña deuda. El short sale es cuando la casa todavía vale menos de lo que es la deuda, pero el motivo que afecta menos es porque uno está tomando la iniciativa. En el foreclosure uno de plano dice, me limpio las manos, ya no puedo pagarla y adiós casa. En un short sale uno dice, no puedo pagarla, pero voy a hacer lo posible por regresarle al banco lo más posible. Eso es la diferencia. Entonces, pero en un short sale, como les digo, sigue debiendo en la casa. Si la casa vale 200 mil y el préstamo es de 250, se está quedando short, corto, 50 mil dólares. Entonces, no hay equity en la casa, eso es lo que es un short sale. Lo más importante en el short sale es que esa discreción del banco que puede aceptar o no cuánto usted le debe a la casa. Entonces, cuando de plano no puede, no puede, o el banco dice, no, es mucho lo que debes, hay mucha la diferencia. Entonces, cuando se convierte en un foreclosure. Ojo porque hay muchas personas que se confunden y vamos a decir que usted no puede seguir pagando sus casas por cualquier motivo. Perdió el trabajo, tiene problemas ahora de salud. Lo que sea que usted no pueda pagar su casa, posiblemente tenga equity en la casa. Equity estamos diciendo que ya usted lleva mucho tiempo pagando y a la misma vez ha subido de valor su casa. Ese dinero que queda ahí, ese es el equity. Muchas veces la persona dice, dejan de pagar y esperan a un momento donde esas deudas se van a convertir en un short sale o un foreclosure. Puede ser que porque usted deje de pagar tres meses, ahí ya se puede convertir en un short sale o un foreclosure. Porque ya va pasando mucho tiempo y se puede ir acumulando deuda y deuda. Muchas veces, en muchos casos, no tiene que llegar a ninguno de los dos. Ni short sale ni foreclosure. Lo que tiene que decir, si usted por alguna razón no puede seguir pagando su casa, tiene que hacer es llamar a un realtor. Ese realtor le va a decir, ¿sabes qué? Tienes bastante ecuria aquí. No dejes que lleguen esos tres meses donde puede el banco tomar acción legal. Cuando tú veas que llevas uno o dos meses sin pagar y crees que no vas a poder pagar, llama un realtor lo más pronto posible. Porque puede ser que te puedo salvar la casa, te puedo poner en tu bolsillo un dinero y no tiene que ser un short sale o un foreclosure. ¿Qué significa que sea un short sale o un foreclosure? Realmente, tú vas a tener un problema en tu crédito. Y va a estar eso registrado en tu background, en tu crédito, por mucho tiempo. Entonces, vuelvo y repito, si tienes problemas con pagar tu casa o crees que no vas a poder pagar tu casa, llámanos. Nosotros te podemos dar una consulta completamente gratis. Y nosotros, no sé, todos los realtos son diferentes. Hay realtos que te cobran por una consulta. La mayoría, si un real esté honesto, no te cobran por una consulta de cuánto puedes vender tu casa. Nosotros le damos una información completamente gratis. Y te podemos decir, ¿sabes qué? Aunque no puedas pagar la casa, la vamos a vender lo más rápido posible. Y te puedo evitar un short sale o un foreclosure. Porque cualquiera puede tener un momento de necesidad. Pero si evitas un short sale o un foreclosure, puede ser que después recuperes tu trabajo o tengas un trabajo mejor o lo que sea. Y quizás al año que viene puedas comprar de ese problema, ¿ves? Porque uno puede tener quizás tres meses, seis meses, donde entro en una enfermedad y no puedo trabajar y el mundo se va a caer. Dejo de pagarlo todo. No. Quizás, si usted llama un realtor, lo llama a nosotros, nosotros le decimos, mira, vende la casa, te vas a ganar 20 mil, 30 mil dólares. Puedes pagar toda tu deuda y aguantas un tiempo por ahí. Sí. Bueno, y una cosa que debes de saber. Igual, como expliqué, cuando hace uno un short sale. Un short sale. Y aquí Guille, Guille Treviño nos dice que tuvo un short sale en el 2008. Que si ya se puede comprar 2008, ya pasaron siete años, sí se puede. Este, ya vamos a hablar ahorita de los términos, todavía no, de los tiempos. Este, pero cuando uno hace un short sale, una cosa muy importante de saber es de que cuando... Esa diferencia, como del ejemplo que di. Si la casa vale 200 mil y usted debe 250 mil. Esos 50 mil de diferencia, lo que hace el banco es de que le manda a usted con un... Lo que llaman una forma 1099 al fin del año. Cuando haga sus taxes, usted va a recibir una forma 1099 por esos 50 mil que quedó corto. Y usted tiene que pagar los impuestos sobre esos 50 mil que quedaron. Entonces, porque lo consideran como si fuera una ganancia para usted. Porque se salvó de esos 50, entonces lo consideran una ganancia, no un ingreso, pero una ganancia suya. Y hay que pagar impuestos sobre esa ganancia, que puede ser hasta 30%. Entonces, para que sepa qué reglamentos pueden haber. Ahora, todos los reglamentos no los tenemos nosotros. Tiene que hablar con la persona que le haga sus taxes para que sepa si es algo que debe de hacer. Ahora, en lo que le afecta cuando quiera comprar la siguiente de haber tenido. Ahora sí, por favor. Si ha tenido un foreclosure, el programa de FHA le pide que espere 3 años antes de comprar de nuevo. Si tuvo, si quiere un programa convencional, son 7 años los que tiene que esperar. Con el short sale, FHA ve foreclosure y short sale como lo mismo, entonces se perdió la casa. Entonces, igualmente le pide 3 años, pero el programa convencional le pide solamente 4 para esperar para comprar. Este, como ve, una cosita que recibe el asterisco, dice un año en casos especiales. Si se hizo el short sale, y esto es en programas convencionales. Si se hizo el short sale por un motivo fuera de su control, que hay muy pocos los que consideran tal, le permiten que lo haga después de un año, que compre después de un año. Pero ahí son casos súper especiales. Este, a ver, dice, Olga, ¿a qué tiempo de haber hecho bancarrota puede comprar casa? Y ya esas personas le piden que tengan el crédito más alto o lo mismo que lo que no lo han hecho. Que lo que no han hecho bancarrota. Ok. No, es el mismo crédito de los que han hecho o no. Y como expliqué hace rato, dependiendo del capítulo, Olga, si fue capítulo 7 de 2 a 4 años, si es capítulo 11, es de 1 a 2 años. Pero sí, en foreclosures sí vale, en este caso, si quiere un programa convencional, le ayuda más a hacer el short sale que en foreclosures. Y ahorita los short sales son... Ella está hablando del caso de, bueno, como dijo, de Olga, está hablando del caso de la bancarrota. De todas maneras, Olga, llámenos a nosotros y nosotros le vamos a ver un poco más para saber qué tipo de bancarrota usted tuvo y si le va a afectar y cómo le va a afectar, o si no le va a afectar. Ya, no me vieron. Ni nos pidieron permiso. No. Ni que fuéramos unos muñequitos así en una televisión. Bueno. Pero bueno, este sí, entonces como ven, este... Te quedaste en short sale, en short sale un año en caso especial. En casos especiales donde dicen que fuera de su... fue fuera de su control. Una... Híjole, lo que he visto que han considerado sería como un caso médico, donde por motivos médicos se perdió la casa. Donde no lo he visto es cuando me dicen, no, pues es que nos divorciamos, entonces hay menos ingreso en la casa. No, no lo consideran caso especial. Este... Ocasio fuera de su control. Entonces, este... Hay... Hay diferentes, son... Son, este, limitados los motivos por los cuales lo permiten, pero sí lo permiten. Ok. Ahora vamos a ver el siguiente. Demanda judicial. Ahora, al principio... ¿Qué cosa es una demanda judicial? Porque eso confunde con lo primero que nosotros... Sí, lo que iba a decir. Es diferente. La primera es una... Sentencia. Es una sentencia pendiente. Este ya es una demanda ya hecha. Aquí ya fue el año pasado, fue hace seis meses, fue hace un mes, fue ayer. Esta ya la sentencia ya se dio, ya tenemos los documentos firmados por el juez, ya sabemos exactamente en dónde vamos a continuar. Lo que es esto, es cuando... Aquí es cuando ya tenemos esa... Ese plan de pago. Entonces, ahora tenemos un balance y una mensualidad. Lo que vemos es varias cosas. Primero que nada, si es una mensualidad que vemos que va a ser a largo plazo, entonces esa mensualidad la tenemos que excluir de su ingreso, tal como lo haríamos con el carro, con la tarjeta de crédito, con los otros gastos que tiene mensuales de crédito, igualmente se excluye antes de decirle califica para tanta mensualidad de casa. Pero, si es una demanda a corto plazo, si es menos de un año, incluso si es en menos de diez pagos, entonces no la incluimos. Porque en diez pagos se elimina. Del momento en el que está uno empezando el proceso para ser precalificado para la compra de casa, a que encuentre la casa, a que cierre el contrato para que ya sea suya, tenga sus llaves, a que haga su primer pago, muchas veces ya habrían pasado como cinco meses. Entonces, ya solamente le quedan cinco más. Por ese motivo, si faltan diez pagos o menos, ya no se lo cuentan en contra suya, ya no lo cuentan como si fuera una deuda que va a continuar. Entonces, por eso es importante, si ha tenido una demanda judicial, esa información va a salir a la luz. Lo que queremos saber nosotros es simplemente cuánto le queda el balance. Incluso, muchas personas lo que han hecho, lo que se ha recomendado, bueno, me faltan, no me faltan diez pagos, me faltan catorce. Ok, adelante la deuda para que solamente le queden diez y ya solamente, ya no la tengamos que contar. Entonces, hay maneras de corregir eso. Entonces, es muy parecido a lo que ya hablamos también. Muy parecido, pero esta ya existe. Ya existe la demanda. Entonces, ahora vamos a pasar sobre el otro punto que es atrasado, moroso o incumplimiento con una deuda federal obligación financiera. ¿Qué quiere decir esto, Diana? Ok, si usted tiene una deuda federal, lo que es un préstamo de estudiantes, lo que es la, lo, este, si le debe taxes a la IRS. Si es una deuda, este, federal, si está atrasado, moroso o en incumplimiento. Atrasado es que le faltan pagos morosos, que se toma su tiempo, tiempo, perdón, tengo hipo. Incumplimiento es de que simplemente no está haciendo las mensualidades. Si está atrasado con el gobierno, en ese momento que sigue atrasado no puede comprar casa, pero en el momento en el que usted se pone al corriente con sus pagos, al día siguiente puede, puede calificar para una compra de casa. Entonces, muchas personas dicen, bueno, no tengo, es que tengo préstamos que no he pagado por, por dos años. Y no es una, no es un balance grande, pero no lo he pagado. No voy a, no voy a calificar para una casa. No, 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 sí, sí califica, vaya a pagar esa deuda. Dice, dice Gillian Pérez, ¿un banco puede demandarte por un carro como nuevo si solo debes ocho mil? Yo no sé. Te puedes demandar por los ocho mil que le debes más intereses. Exactamente. A veces, eso es lo que pasa que muchas veces son tanto los intereses que a lo mejor se siente como que es el carro nuevo. Pero en ese caso yo siempre recomiendo que vaya con el banco que lo está, que le está demandando y vea los detalles porque nosotros no tenemos la respuesta de esas cosas. Hay que llamar al banco, hay que preguntarle, hey, ¿por qué me estás quitando esta cantidad? ¿Por qué si yo solamente le debo ocho mil, por qué tú me estás, me estás cobrando dieciocho mil? Entonces, tienes que hacer la llamada al banco, ver específicamente cuáles son los motivos y empezar por ahí. Eso es lo que yo recomiendo cuando tienes un caso de estos clientes que te están pidiendo más. Tú tienes que ir y llamar. Ese es lo fundamental. Preguntar, hey, ¿quién me está quitando este dinero? ¿Por qué me estás quitando este dinero? Y por ahí empezamos. Sí, sí. Y si aún quedan dudas, si nos quiere mostrar alguna documentación que tenga con mucho gusto, podemos tratar de ayudarle. Repetimos, no somos abogados, pero estamos aquí a su servicio. La última. Pensión alimenticia, pensión para el sustento de los hijos o manutención por separación. Son palabras muy grandes y se oyen muy fuertes. Es alimony y child support. Son estas dos cosas. El documento que ven aquí es de este lado. A ver, señálame. Ahora es de este lado. Este documento. Este es un ejemplo de la forma que firma el juez. Lo que necesitamos es ver este documento que muestra la cantidad que paga de alimony, que paga de child support, que paga de manutención, básicamente. Entonces, esto es lo que hacemos igualmente. Si todavía falta, si el niño tiene diez años, le faltan ocho todavía para pagar child support, lo vamos a contar. Si el niño tiene diecisiete años, ya casi cumple los dieciocho, ya no va a tener que pagar child support, ya nos lo contamos. Aléjate, aléjate. Sí, ¿verdad? Entonces, por eso es importante saber estas cosas porque muchas veces los reportes de crédito nos dicen solamente una parte de la historia. La demás la necesitamos de parte de usted. Y de esta manera podemos decir, bueno, sí, sí se ve child support, pero ya no la va a pagar. El otro lugar donde aparece es en su talón de cheque del trabajo. Ahí muchas veces aparece lo que está pagando de child support o de alimony de manutención de separación. Ahí en ese documento aparece. Entonces, nosotros vemos ese número, pero para nosotros no significa nada hasta no saber si tenemos que contarlo en contra suya o no. Entonces, este, por favor, por favor, cuando tenga estas cosas no se asuste. Llámenos y nosotros le podemos asesorar si es que le afecta o no y qué podemos hacer para que o no le afecte o no le afecte tanto. Sí, y muchas veces la persona, lo más importante que cuando usted tenga un child support o alimony, lo más importante, donde más le va a afectar a la hora de comprar una casa, es en cuánto es la deuda esa que va a tener con respecto al ingreso. Porque muchas veces si tiene poco ingreso y tiene mucha deuda, pues no vas a poder clasificar. Y de eso, muchas veces las personas confunden, hey, Juan Carlos, yo tengo un buen crédito y puedo clasificar para mucho. No, depende del ingreso versus las deudas. Y estas child support alimony se ven como deudas grandes que... Yo solo dije, tuve un cliente, ayer de hecho me llamó un cliente que tenía un child support de $1,200 dólares. Al mes. Al mes. Wow. Habrá ganado mucho dinero el marido. Estaba ganando como unos $5,000 dólares. Pero yo creo que muchas veces lo que pasa es que quizás antes ganaba más, le pusieron a child support y no, si gana menos ahora, tiene que hacerle un... Si es un niño es el 29%, si son dos niños es el 32% del ingreso. Depende de la cantidad de niños que haya y ya después de ahí es una cantidad de dólares, por ejemplo ya $300 dólares más cada niño adicional, algo así. Hay una tabla que explica cuál es lo que cobran. Dice Naye, dice apenas los estoy viendo, gracias por enseñarnos, es que ando en la escuela, apenas salí y dije aún no termina, que bueno para aprender un poco más. Gracias Naye por estar con nosotros y buena suerte en la escuela. Ok. Olga, dice la bancarrota número 7 es a los 2 años que puedes comprar casa o a los 4. Bueno, el capítulo 7 es 2 años por FHA, es 4 años por convencional. Ok. Ah, y si se incluyó la casa en la bancarrota, con el programa convencional, cuenta como si fuera parte de la bancarrota, entonces no hay que esperar 7 años, sino solamente 4. Wow. Bueno, entonces esto es todo lo que teníamos por hoy y creo que vamos a buscar otros 3 ganadores. Vamos a buscar 3 más. 3 ganadores más. Entonces, ¿está lista Diana? Yo sí. ¿Producción está listo? Listo. Ok, entonces vamos a... A ver, Producción Junior. Ponga 3 números, 3 números del 1.75 para que pueda, para que pueda ganarse un hotel, una reservación en un hotel completamente gratis que decía de Diana La Torre. Entonces, 3 números del 1.75, comparte este video y dale like. ¿Ya? Listo, listo, listo. Ok, entonces vamos a ver aquí. Tenemos 3... ¡Ay! No me acerco suficiente. Este es el número... 62. ¿Quién está en el 62? Vamos a ver. Naye Rodríguez. Naye, pero Naye ya tiene... Ah, no, no tiene boleto. Ya entró al final. Si no, fijo. Mira, qué bueno que te comunicaste después de la escuela. Sí, sí, sí. Así que sigue con nosotros. Naye Rodríguez. Y los aplausos, ¿dónde están muchachos? Aquí Naye, tu boleto. Gracias. Tenemos una pregunta que la vamos a ver después de los números de Nora Corrales. Nora, mantente ahí que vamos a responderte tu pregunta al final de... Sí, sí, sí. Dos más y esta le respondemos. A ver, siguiente número. ¿Listos, listos, listos? Listo. Número... 52. Yelenis Moreno. Yelenis. Aplausos, aplausos. Yelenis. Aquí está tu boleto. Uno más, uno más. A ver, a ver, el último. 61. Yelenis Moreno. Yelenis Moreno. Yelenis Moreno solamente es un Moreno por semana, pero felicidades, tiene suerte. 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 Ahora sí. Sonia, Sonia, tu boletito aquí está y aquí están estos seis ganadores el día de hoy. Hacia la rica del fin del mes. Tiene suerte. médico o algún accidente dios no lo quiera qué pasa con esa propiedad yo me imagino que lo que está diciendo es alguien compró una casa no tiene un testamento no tiene más nadie en el título qué pasa con esa casa si le pasa algo a esa persona y no puede bueno esta casa es entra a un proceso que se le llama en inglés probate y lo que es probate es que el estado toma posesión de la casa para determinar quién es la persona más hábil o más cercana al al digamos ex dueño de la casa para poder transferirle los derechos a esta persona entonces eso puede ser algo que híjole uno no quiere dejarle al gobierno que tome esa decisión porque el gobierno no sabe qué tal si se lo dejan a un familiar que no tenía nada que ver con ellos que no no tenía relación o que estaban en pleito o algo entonces uno uno tiene que tomar ese esa iniciativa de proteger su casa poner una segunda persona en título o hacer un testamento uno no sé yo la mucha gente no sabe si uno escribe un testamento tiene que ser de su puño y letra tiene que tener fecha y tiene que tener firma no puede ser a computadora tiene que ser de su puño y letra y con firma y con fecha este igual entra en probate pero es aceptable como un documento legal y se puede transferir a esa persona con considerándose hábil nosotros ya estamos viendo fui a un meeting y donde había un abogado que le hice la pregunta y hay una diferencia cuál es la diferencia entre un will y un trust sabe cuál es la diferencia muchísima de hecho producción está aplaudiendo producción juniors está aplaudiendo este pero un trust es un fideicomiso en español lo que es un fideicomiso es donde uno ya deja los bienes transferidos a los familiares entonces el fideicomiso dice todos los dueños de estas propiedades son los siguientes entonces yo como mamá tengo mis tres hijos entonces mis tres hijos son los nombrados beneficiarios de mi fideicomiso si algo me pasa a mí automáticamente ellos toman posesión es más caro este sacar un fideicomiso a que sacar un testamento un will o un trust verdad este pero a largo plazo es más barato porque en el will en el testamento va a pagar impuestos al hacer esta transferencia al hacer esa determinación hay que pagarle al juez de probate por tomar esa decisión aunque a uno no le guste la decisión y en el trust el fideicomiso solamente se pagó lo que se le pagó al abogado por hacer el trámite así que es mucho más directamente y ahí en otras palabras lo mismo que acabas de decir cuando haces un will tú dices esto es lo que quiero en estos momentos o todo lo que tengo ahora mi casa va a pasarla a diana ok pero qué pasa si diana no puede estar para para la casa quién se queda vamos a decir que diana y yo estábamos en un carro y diana no desaparecieron nos recuestraron nos llevaron a otro país ya diana ni yo existimos y hay hijos de por medio so so ya hay el will ahí quedó decía eso no hay que si diana tenía un hijo entonces no pasa al hijo eso entonces lo que hace el tros es que dice en evento de que algo le pase a esa persona quien es la otra persona que va a tomar posesión esa propiedad entonces va un poco más como a quienes van a heredar si pasa algo que pasa si pasa algo es más bien la diferencia y entonces no tiene que estar tú renovando ok diana ahora tiene dos niños dos niños más ahora diana antes tenía un hijo ahora tiene tres hijos y entonces bueno porque así va creciendo la familia entonces no tiene que hacer un nuevo will no tiene el mismo otros automáticamente te va poniendo y ya te dice bueno si tengo un hijo va a tener el cien por ciento si tengo dos vamos cada uno el cincuenta por ciento el fideicomiso bueno y les doy como ejemplo verdad mis padres tienen un fideicomiso yo somos mi hermano y yo somos dos entonces el fideicomiso nos protege a mi hermano y a mí cincuenta y cincuenta por ciento si algo nos pasa a uno de los dos a mi hermano o a mí antes de a mis padres entonces yo tengo tres hijos él tiene dos entonces pasa a mis tres dividido en tres partes o pasa si mi parte pasa a mis tres hijos o la parte de mi hermano pasaría a sus dos entonces ya es generacional entonces si yo tuviera no voy a tener si yo tuviera más hijos ya no estoy en esa época pero si tuviera un cuarto hijo por ejemplo entonces yo no más ya voy a ser abuelita si yo este tuviera un cuarto hijo entonces automáticamente eso ya no se divide entre tres se divide entre cuatro y no están los nombres de mis hijos sino simplemente mis hijos son parte del fideicomiso ahora yo mi fideicomiso yo tengo tres hijos entonces los mis bienes se dividen en tres partes si uno de mis tres hijos dios no quiera fuera a faltar entonces pasaría los bienes a los hijos de ellos que ahorita todavía no hay pero bueno ya casi bueno y bueno cuánto aproximadamente para que tengan idea de cuándo son los precios de hacer un tross o un will depende de los bienes que no tenga pero este el fideicomiso puede costar 300 dólares 500 dólares y un fideicomiso puede costar mil dos mil pero pero acuérdense el will el testamento a la hora de el juez tener que meter mano y que se entre probate uno puede pagar en impuestos y en gastos en recargos hasta cinco mil seis mil siete mil ocho mil dólares exactamente eso fue lo que le preguntamos a ese abogado y bueno si le pasa como la pregunta que hizo la señora ahora si le pasa algo a esa persona que tiene esa propiedad y no había nada escrito para que alguien de su familia pueda reclamar de hecho hay personas hay abogados que cobran depende el caso pero entre siete mil hasta quince mil dólares lo más barato que la puede encontrar es cuatro mil dólares o vale más pagar mil mil doscientos en este momento que no que menos no menos de cuatro menos de cuatro mil dólares dice hay personas que compran y ponen un seguro que le paga la casa si se muere eso es cierto sí sí es cierto paga la casa pero no identifica el título entonces ahí es donde sigue teniendo que tener alguna protección sobre el título si paga la casa yo tengo un seguro de esa manera de esa manera para que mis hijos no se tengan que preocupar si algo fuera a pasar pero igual este tiene que haber un Diana Olga y Heidi están diciendo ahí que tenemos que hacer un programa de nuevo de esto dice dice Olga ya que ustedes son tan dan esos esos programas de aprendizaje tan tan bueno deberían hacer un programa con toda esa información dice dice Heidi haga un programa de eso Juan Carlos por favor del fideicomiso y de testamento vamos a hacerlo lo hacemos la semana que entra hecho hecho ok ya teníamos algo planeado para la semana que entra pero pienso que podemos meter los dos temas claro que sí porque siempre ustedes son los que pero que no lo secuestren si no la información bueno vamos déjame ir anunciando desde ahora que vamos a estar voy a estar dos semanas fuera del país en septiembre a partir del 20 de septiembre voy a estar vamos a ver qué va a pasar en eso vamos a hacer vamos a hacer algo divertido van a ver producción se va a sentar conmigo van a ver aquí a producción bueno ahí le digo vamos a determinar qué vamos a hacer vamos a estar dos semanas fuera del país a partir del 20 de septiembre así que vamos a ver cómo vamos a hacer esta directa pero bueno a lo mejor nos podemos ponernos de acuerdo con diana y igual como lo hicimos cuando estaba yo en bueno bueno entonces que tenga muy buena tarde muy buena muchísimas gracias por estar conectados así sabes si quieres un tema por favor escríbanos de qué quiere que hablemos aquí vamos a estar con mucho con mucho placer recuerden que nosotros siempre que hacemos un programa tenemos que investigar y hacer una búsqueda y eso lo hacemos nosotros con mucho placer para ustedes cuando va a ver esta directa los martes a 12 el día con diana todos los martes los jueves a las 12 el día o los sábados a las 3 de la tarde por ahora que tengan muy buenas tardes nos vemos un próximo vídeo gracias si quiere comprar una casa si quiere una consulta gratis de cuánto vale su casa o qué tengo que hacer para comprar una casa pues la consulta es completamente gratis aquí estamos para ayudarlo así que ya sabe llámenos y todo es completamente gratis nos vemos en un próximo vídeo chao hasta luego i i i i i i i i i ¡Suscríbete al canal! Y estamos aquí para ayudarle basado en nuestras experiencias personales y las de nuestros clientes. Así es, no somos abogados en CPA y quiero que tomen esto como un video de una orientación legal. Pero estamos aquí con mucho corazón para darle todo de nosotros. Así que si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, aquí les dejamos toda la información para que nos puedan seguir. Y puedan seguir aprendiendo y ganando. ¡Suscríbete al canal!